...que se va a presentar en las próximas elecciones primarias y que, bueno, deberá dirimir la posibilidad de estar en las elecciones generales de octubre. Gracias por venir a los dos. Gracias por invitar, Lumón. Rico, ¿cómo impacta, si es que impacta de alguna forma, que Amadeo haya dicho que no iba a... que arregló con masa y que se bajaba de su candidatura? Me parece que Amadeo ha tomado una actitud muy prudente y muy adecuada porque la expectativa a nivel provincial era muy baja y además, teniendo en cuanto que se cumplió lo que yo venía diciendo hace mucho tiempo de que la unidad no se iba a efectuar porque hay muchos intereses primero porque somos distintos y después porque hay muchos intereses personales políticos, económicos, etc. Así que me parece bien, a nosotros nos favorece porque ahora el vecino de San Miguel que quiera elegir la 502 y votarnos a nosotros, puede además acompañarla por cualquiera de los otros candidatos. ¿Ahora también esto lo van a plantear? Claro. ¿Ya? Sí, por supuesto, porque ya no lo iba a plantear y no lo iba a plantear por supuesto porque tenía una cuestión de libertad y de respeto a Amadeo que ya fue candidato a gobernador en las últimas elecciones del 2011 diputado durante mucho tiempo del dualdismo Exacto, este fue muy... Nadie duda que es Antiqui Sería Nadie duda que es Antiqui Sería Así que yo le tengo profundo respeto a Amadeo Lo que digo es que me parece que después de las PASO va a haber otros candidatos que se van a bajar ¿Sí? ¿Cree usted? Sí Bueno, yo publiqué anoche la información de que para mí uno de ellos es el Momo Venegas pero bueno, digamos... Yo pienso que la propiedad es que se baje de Narváez también ¿También? ¿Y cuánto va a sacar de Narváez? ¿De Narváez se ha equivocado mucho? Pero necesita renovar algunas bancas Sí, pero... Por lo menos para gente que lo sigue hace mucho tiempo a él, ¿no? Como dicen... Y el acuerdo con Moyano me parece que no es tan fácil de desarmar Eso puede ser, Hugo tiene ahí sus intereses y va a ser difícil Pero bueno, no les va a ir como se pensaba que le iban a ir Bueno, cuénteme la campaña que están haciendo a nivel local Tranquila la campaña Estamos haciendo muchos medios locales Hemos hecho alguna...